Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Aprovechando que tengo que cambiar un cilindro maestro, este ya ha cogido holgura por dentro, entonces este hay que cambiarlo, se ha pedido otro. Este es el cilindro maestro de frenada. Esto iría introducido, aquí iría lo que sería el servofreno. ¿Cómo funciona esto? Cuando pisáis el freno se presiona este pistón, esto se presionaría y esto lo que haría sería empujar el líquido de frenos hacia las ruedas. Este tiene uno por cada rueda. Si os fijáis lleva dos orificios de entrada. ¿Por qué es esto? Igual que en el vaso, esto es por seguridad, por eso luego lo voy a desmontar para que veáis los dos cilindros que lleva dentro, los dos pistones de empuje. Esto a su vez es que lleva dos, pues esto porque es el vaso, este es el vaso, el recipiente donde va el líquido de frenos, lleva a su vez dos también. En cuanto rellenáis, al principio se rellena uno y luego cuando pasáis del mínimo, seguid rellenando porque esto tiene que estar al máximo, ya pasaría el fluido al otro. Y esto es por si, por ejemplo, un problema que pudiera haber en el propio cilindro, como digo, un desgaste en uno de los pistones, una de las gomas que no empuja bien el líquido de frenos, entonces tendríamos problemas de frenada, pero el otro seguiría funcionando, con lo cual dos de la rueda seguirían frenando. O incluso en el propio sistema, que una de las tuberías de frenada, por ejemplo, que tendría una fuga o que se podría, en fin, un corte, pues por una pedrada, cualquier cosa que le pasaría, que por ahí se perdería el líquido, entonces se perdería, por ejemplo, solamente de dos de ellos. Entonces los otros dos por seguridad podrían frenar, porque aunque se perdiera líquido, se perdería de uno de los dos lados. El otro lado seguiría teniendo suficiente para frenar el vehículo con cierta seguridad. Os voy a enseñar, voy a desmontar el cilindro maestro, en este se pueden desmontar, muchos vienen con esto ciego, para que no, lo que es la abrazadera, el collarín, la arandela, esta, viene ciego para que no se puedan desmontar, en este caso como se puede, por eso os lo voy a enseñar. Vale, bien, vamos a soltarlo, presionamos y sale. Veis, este sería el cilindro maestro, perdón, este sería el pistón, que va dentro del cilindro maestro y lleva otro, como os digo, por seguridad lleva otro, veis, lleva dos. Este se encargaría de, digamos, de estas dos ruedas, o sea, de la salida hacia dos ruedas y este de estas dos, vale, por si uno de ellos, por ejemplo aquí, en este le cuesta porque tiene desgaste, tiene desgaste en estas dos, entonces era el este, veis, esto así por dentro, bueno, pues esta goma así se ve que tiene desgaste, entonces deja pasar el líquido de frenos y por eso no hace bien su trabajo, vale, entonces por eso es por seguridad llevan dos, vale, normalmente hay algunos modelos que sólo llevan uno, y claro, cuando sólo llevan uno ahí, si hay un problema, pues se puede perder toda la frenada, vale, pero normalmente por seguridad la mayoría, como digo, afortunadamente lleva dos, vale, pues como digo, esto empuja y se empujaría uno al presionar aquí, se empujaría, y éste a su vez empujaría el otro, veis, y así pues este, vamos, este es el funcionamiento de un cilindro maestro, esto no es más que un cilindro metálico, vale, un segundito, es aluminio, esto es aluminio, un cilindro de aluminio, pero algo muy resistente, y lleva dentro, pues mirad a ver si tengo una linterna aquí, fijaros en los agujeros, si todo por dentro, veis, se ve la luz de la linterna, y ahí se ven los orificios por donde sale el líquido de frenos, vale, incluso veis, ahí se puede ver por donde entra, vale, bueno, pues aquí tenéis el vídeo, vale, espero que os haya servido, y si es así, bueno, no olvidéis dar un like, y suscribiros al canal,